avanzan los preparativos para el acto de beatificación del padre rutilio grande y sus dos acompañantes manuel solórzano y nelson rutilio quienes fueron asesinados el doce de marzo de mil novecientos setenta y siete en el paisnal al norte de san salvador de igual manera se beatificará al padre italiano cosmes pesotto asesinado siempre en el periodo de la guerra civil de el salvador la ceremonia se llevará a cabo el próximo sábado 22 de enero en la plaza divino salvador del mundo mismo lugar donde fue beatificado monseño romero el 23 de mayo de 2015 el proceso de beatificación contó con la aprobación del papa francisco desde el año 2020 cuando autorizó a la congregación para la causa de los santos a promulgar los decretos necesarios que dieron paso a que tanto el sacerdote rutilio grande como sus dos compañeros de martirio se convirtieran en beatos este año autoridades de la iglesia católica indicaron que habrá seis mil invitados a la ceremonia que dará inicio a las cinco de la tarde según un mapa emitido por el arzobispado las siguientes calles estarán completamente cerradas desde el viernes 21 de enero a las nueve de la noche la alameda rusberg desde la intersección de las cincuenta y nueve avenida norte el boulevard constitución desde la intersección de la primera calle poniente el paseo general escalón desde la intersección de la sesenta y nueve avenida norte y alameda doctor manuel de enrique araujo desde avenida olímpica